Continuidad Que venga Gabriel Maciel Que venga mis amigos El pibe que entre en Ebulane Aquí está Maciel En nuestra pantalla Acostumbrado al ataque Seco rápido Y sobre todo en las primeras peleas A la victoria formata Con Molina en el rincón El viejo discípulo de Antonio Mamarella Está Javier Maciel El invicto aguarda Murature Así en la ficha de Charito Se llama Javier Francisco Maciel Nació el 26 de agosto de 1984 En Florida, provincia de Buenos Aires Tiene 23 años Registró un peso de 72 kilogramos Debutó en el 2007 Le ganó por knockout técnico en la primera vuelta A Martín Galabert en Pergamino La última fue el 3 de noviembre del 2007 Le ganó por puntos en cuatro vueltas A Francisco Benítez En Capital Federal Su récord Tres victorias Y cuenta con dos knockout Es invicto Javier Maciel Este es la otra cara de la moneda En la última Recibió la cuenta de 10 en su contra De buenos antecedentes En el ámbito aficionado El entrerriano Lionel Murature Lionel Murature Está en el ring Aquí Paraná pugilístico Murature Y la ficha técnica de Sergio Charito Lionel Alejandro Murature Nació el 24 de junio de 1985 En Paraná, provincia de Entre Ríos Tiene 22 años Registró un peso de 72 kilos 900 Debutó en el 2006 Le ganó por puntos en cuatro vueltas A Jorge Iza En Entre Ríos La última Fue el 20 de octubre del 2007 Perdiendo por decisión técnica En la primera vuelta Ante Pablo Medina En casero Su récord Seis victorias Una por knockout Una derrota Y no tiene empates Será árbitro del combate El señor Rodolfo Estela Jurados Los señores Basilio Flecha José del Viso Y Héctor Primerano Combate complementario Cuatro rounds El moreno es Maciel El invicto Que debió trabajar la victoria Ante Panchito Benítez En Nueva Chicago Cuando formó parte De nuestra cartelera Claro, porque había tenido Un arranque En la carrera profesional Muy importante Había logrado Dos definiciones categóricas Y Benítez Soportó más de la cuenta Alguien Murature Bien cerrado En su hogazo Sale rápido Bien el zurdo Salió rápido Y bien del encordado El muchachito De la faja negra El hombre de Paraná Seguramente No quedarse parado Y pelear casi Con un molde amateur En los primeros instantes Será la receta Del rincón No le conviene Quedarse estancado A Murature No ha hecho un buen negocio Ante Pablo Medina Aquella vez El boxeador de Florida No le dio ningún tipo De resquicio No se pudo escapar Por eso tiene que tener Movilidad Y los ochiaritos Le recordaba A Pablo Medina Que soy un mediano junior De moda No por su personalidad Sino por sus últimas victorias Que pisa la Muratura Hasta el momento Bien Va a buscarlo Maciel Que quiere Guerra y bomba Él está formado Para otro estilo De pelea La pelea se armó De esta manera Con Maciel Tomando la iniciativa Y con Murature Trabajando desde afuera Trabajando en contra Y bien El entrerriano Estamos en una época En donde a quien boxea No se le da a veces Matemáticamente El mérito que merecen El round Pero acá hay un dominio Hasta el momento De una idea sobre otra La guerra de las estrategias Bien les dijo Charito Esta pelea Tiene un molde Y una definición La podrán sostener Así terminó Plasmando una gran victoria Ayer Sergio Priotti Ante Cristian López En el último asalto Boxeando desde afuera Encontró su solución Para quedarse con la victoria Lo saco otra vez Murature Que le va encontrando El tiempo a Maciel Se da la vuelta Mis amigos Vamos buscando La última maniobra Del round Los va mirando Rodolfo Estela Quiere Maciel Quedó en el camino Alto Alto El último No vale Rápido Rincones El escuadrón De los Ibarrola Un saludo A los hermanos Ibarrola De San Pedro Sacrificados Laburantes Del mundo Del boxeo Un round más Mis amigos Es el segundo Y combate Las cuatro León al Murature Vivo negro En el pantalón blanco Siempre en contra Piernas y llave Para el hombre De Paraná Está buscando Javier Maciel Poder sorprender Y no encontró Todavía Plano Ni ángulo Para su pólvora Recuerden Este detalle El hombre De los vivos negros Murature Repito Reitero Recalco Tenía en escena Hoy Su juego pugilístico Acompañado Del fantasma Que significa Volver a pelear Después de perder Por knockout No solo en invicto Sino en el primer round Que se va a ser Un amigo Que es por un par De peleas Charito Lo va a acompañar En cada uno De sus movimientos Murature Tiene facilidad Para tirar El golpe al cuerpo Tiene buena esgrima Maciel es más Compacto Aparentemente Necesita de la explosión Por ahora La movilidad De Murature Está marcando La diferencia Está boxeando Bien en contra Al entrerriano Maciel quiere quemar Pero no puede Abrir guardia Ahora sí Recto De izquierda Firme Da el pupilo De Molina Está sin tiempo Maciel Saltando Para chicar El desgaste físico Que hace Murature Es importante Él necesita De las piernas Del traslado Y de la versatilidad Para sacarse de encima A un Maciel Que sigue atacando Ese es su gran secreto Le ha sacado El foco La mira Telescópica Le desvió Javier Maciel Quiere meterle En cuerdas Vamos a ver Si encuentra El ángulo La no Murature Trae de adelante Se puede Trabaja sobre El ataque De Maciel Murature El último No vale rápido A los rincones ¿Verdad? El último